Muy buenas a todos, soy InGameZone9 y este es mi primer gameplay de Warface Mi primer gameplay de Warface en el ordenador y ahora como podréis, vais a comprobar, pues Llevo cerca de un año sin subir ningún vídeo, directamente sin jugar, así que no creo que se me ve muy bien Como estáis viendo A ver, encima me he asustado ahora, porque no sé si lo habéis escuchado, pues Me ha sonado el Twitter, me están preguntando por Twitter justamente ahora A ver, tampoco voy tan mal, pero no es el ritmo que llevaba yo anteriormente, ni mucho menos Aquí tiene que haber uno, ¿no? Se me estaba intentando cargar, eh A ver, nada, me voy a ir por aquí Y voy a recargar Como ya sabéis, esta es la fácil, pero puesto que quiero subirlos todos Me voy a aclarar, ay no me voy a aclarar, estoy maquilando, estoy maquilando vale 24 balas vale ye 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 oh vale 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 va el tres el tres el tres el tres donde esta? hijo puta hijo puta menos mal y a la derecha tiene que haber mas peña vale vamos por aqui ¿Eh? Y pi 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 pi, ahora a la derecha, si no me equivoco, a la derecha, aquí, y. Vale. Lo bueno es que hay que subir. ¡Ey! ¡Ey! Es un error que estoy teniendo, como... Uno, estoy muy desenvuelto con los botones, no suelo recargar y me suelo quedar sin plomo muy rápido. Si no me equivoco... ¡Eh! Si no me equivoco me estaban dando par pelo por detrás. ¡Me cago en la leche! ¿Puedo? Sí. Vale. Pues, si hay algún día para gastarla, eso es. No, no pensáis vosotros lo mismo. ¡Eh! 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 Se me ha ido la pinza, tío. Es que me he salido un poco con el ratón de la alfombrilla. Yo he ido a poner la recta, pero he hecho un giro demasiado... ...y me he tirado todo solo. Estoy deseando recogerme otra metralleta que tenga un poco más de... Vamos, que donde apunte vaya. La E... Y a ver si aquí hay alguno... ...que me pueda dar unos punticos. De acuerdo. Ponemos el uno... ...y vamos, a ver si aquí hay alguno que me llama la atención es que estoy delante de él, que se va a descargar. ¡Ostras! ¿Es que por aquí se puede salir? ¿Quién se ha cargado a estos? ¡Uh! ¡Me he quedado muerto! ¡Se ha cargado a mi compi! ¡Se lo han cargado, se lo han cargado! ¡Y yo no puedo hacer nada por ti, tío! ¿Es aquí o aquí? ¡No, tío, tío, hay que haber otro! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para! Vale, aquí... ...puede ser que salgan más, sí. ¡Vale, aquí hay machote! ...y ahora entramos. No creo que quede mucho. No tendría que haber recargado antes de darle a la puerta. Estaban peleándose esos dos ahí dentro. No sé, es la sensación que me ha dado. Vale, recargamos... ...y escaleras. Esos cruces... ...me vuelven loco, tío. Porque quiero caer al menos a los dos. Vale. Esos cruces me vienen loco. Me vuelven loco, tío. Porque quiero caer al menos a los dos en cuanto se cruce no sé por cuál ir. Muy bien. Estoy super vivo. Muy bien. Estoy más pendiente, tío. Cuando hay ruidos por ahí... ...siempre más pendiente de los ruidos que de los limpi. No me gustan los ruidos. No me gustan nada. no he visto nada esperemos que este tío se cargue rápido a estos dos que hay aquí porque luego ya sería más bien destruir la plataforma y ya está bueno si al final se lo carga venga tío corre activa eso que no quedan más no pierdan más tiempo venga 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 pues la salida es aquí no es que esté petado es que está todo temblando venga ábrete ese éxamo ábrete ese éxamo y esto es el final y este es el final nada no ha caído ni uno no ha caído ni uno bueno pues aquí dejo el nivel fácil perdonad si he estado un poco tranquilucho porque es el primer gameplay de la mañana y no solo grabar por la mañana suelo tener las mañanas más ocupadas y suelo estar un poco más animado pero esperadme que se me pase la morriña y ya la veréis como en el segundo gameplay pues estaré mucho mejor voy a dejar las estadísticas corto por aquí corto por aquí y hasta ahora mismo corto por aquí 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 Gracias.